¡Jaba, jaba! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Pah! Catán el despertar de la humanidad es un fabuloso juego para 3 a 4 jugadores desde los 12 años en adelante y con entretenidas partidas que duran alrededor de una hora y media. Para este juego los jugadores guiarán a su tribu para conseguir recursos, explorar territorios desconocidos y a esparcirse por el planeta a través de este tablero que se asemeja a un Mabamundi, dividido en las clásicas zonas hexagonales del cual los jugadores se expandirán para conseguir nuevos recursos. A continuación, los jugadores podrán gastar estos recursos para llevar a cabo 5 acciones si lo desean. Comerciar con los rivales, crear un explorador, mover un explorador, convertir un explorador en un campamento y progresar por el tablero. Para los que ya están familiarizados con las mecánicas de Catán, aprenderán a jugar muy rápido, pues algunas de las reglas se asemejan bastante. Por ejemplo, para ganar los jugadores deberán competir para ser los primeros en sumar 10 puntos de victoria que podrán obtener de distintas maneras. A diferencia del juego original, en esta edición no hay ni ciudades, ni carreteras, ni caballeros, porque todavía faltaban miles de años para que parezcan. Encuentra a Catán el despertar de la humanidad en la tienda online de David de tu país o en tu tienda de juegos de mesa más cercana. Mi nombre es Cristóbal y este fue otro juego en pocas palabras.